y volvimos del corte y aquí estamos en argentina por argentino que lindo mendoza que lindo disfrutarlo que lindo visitarlo que lindo encontrarnos que lindos sabores la gente la alegría de los mendocinos que disfrutan de las ciudades y de los lugares que tienen y se sienten orgullosos y se los quieren mostrar a todos los argentinos y a todo el mundo y vamos a visitar mendoza capital me acompañan ubicado al oeste de la ciudad de mendoza contigo al parque general san martín el encantador cerro de la gloria se ha transformado en uno de los paseos obligatorios para los turistas que eligen estas tierras cuyana para su tiempo de descanso adquiriendo una importancia muy especial al ser elegido por el escultor uruguayo juan manuel ferrari para elegir allí el monumento al ejército de los santos esto invita a ser ascendido por caminos serpenteantes que van regalando paisajes dignos de admirar y es lindo admirar a toda la ciudad desde este lindo cerro y al lado de este monumento tan lindo la verdad una hermosura un paisaje encantador para disfrutar en el parque general san martín ya en la cima el grupo escultórico que salta la gesta libertadora se lleva toda la atención y las miradas apoyado sobre un basamiento de piedra cordillerana está realizado en bronce y alcanza 16 metros en su punto de mayor altura la obra tiene en su frente la figura ecuestre del general san martín rodeado de un grupo de seis granaderos de cada lado en la parte superior se puede observar a la caballería en posición de ataque y sobre éste una figura que representa a la libertad envuelto en la bandera nacional alrededor del pedestal hay tres frisos que muestran las principales escenas de preparación del ejército que cruzó la cordillera el monumento fue inaugurado el 12 de febrero de 1914 en el 97 aniversario de la batalla de chacabú el 13 de abril de 1998 fue declarado patrimonio cultural de la provincia de mendoza seguimos aquí en la televisión más federal en canal 9 en argentina por argentinos en la televisión más allá de la televisión más allá de la televisión más allá de las Visitamos el santuario de la Virgen de Lourdes. El santuario de la localidad de El Chayao, en Mendoza, está formado por una antigua capilla y un moderno anfiteatro con capacidad para unos 4.000 fieles. Este anfiteatro es todo vidriado y tiene una extensión de 90 por 45 metros y una altura de 60 metros. Es un gran centro de peregrinación y misa, donde todos los años, el 11 de febrero, miles de fieles devotos caminan desde la ciudad de Mendoza hasta el santuario de El Chayao. Es el mayor centro parroquial cristiano de la provincia de Mendoza, el cual congrega a miles de personas todos los días. La devoción a la Virgen de Lourdes comenzó en el año 1926 en una pequeña capilla, hasta terminar en lo que actualmente es algo imponente y digno de visitar, además de una gran edificación. visitemos Mendoza, visitemos la Argentina, démosnos una vueltita y tengamos un poquito más de fe. Nosotros también invitamos a todos a conocer la Virgen de Lourdes en Mendoza, en El Chayao. Aquí seguimos, aquí estamos, seguimos recorriendo la Argentina. Esto es Argentina por Argentinos, el programa federal de la televisión argentina. Gracias por ver el video. Y hasta aquí llegamos y nos estamos despidiendo. Despidiéndonos, despidiéndonos, no, nos encontramos en la ruta, en el camino, en el paraje, en su localidad, en su ciudad, en su provincia, Argentina por Argentinos. Yo le voy a pedir un favor simple. Quiero que me inviten a conocer su ciudad, quiero que me inviten a conocer su localidad. Todo lo que podamos mostrar en este querido Canal 9 que nos da esta gran oportunidad va a ser bienvenido. Yo me despido con un gran abrazo a todos los mendocinos. Hemos visitado una de las provincias más lindas de la República Argentina. Continuamos de viaje, seguimos señora, sigan la programación federal de la televisión argentina. La invito que me acompañe también, porque yo me quedo acá en Canal 9, con lo que sigue de la programación del día. Simplemente, yo les digo, dentro de 7 días hay más Argentina por Argentinos, por la pantalla federal de Canal 9. Gracias por ver el video.